La cantante y el conductor se conocieron durante el reality show Survivor México, vaya que quienes sorprendieron a sus seguidores fueron Bricia y Carlos Guerrero el Warrior, pues desataron rumores de un romance entre ellos. La cantante y el conductor se conocieron durante la segunda temporada del reality Survivor México y a partir de ahí forjaron una gran amistad. Los rumores comenzaron cuando Bricia, quien participa en el concurso Quiero Cantar de Venga la Alegría, se encontró con el Warrior en los pasillos de TV Azteca y se tomaron una foto que enloqueció a los seguidores. La postal publicada en redes sociales junto a una serie de fotografías muy sensuales de Bricia, bastó para que los usuarios comenzaran a especular que entre ellos había algo más que solo una amistad. A eso se le sumó que la cantante interpretó el tema, vivir así es morir de amor, y cuestionó a sus seguidores si se han enamorado de quien no deben. Cabe mencionar que ambos tienen pareja, Carlos Guerrero el Warrior tiene una novia que se llama Gisela y hasta viven juntos, incluso la acompañó a Survivor México. En tanto Bricia tiene una relación con Oso Bampo, quien también es cantante.